La llegada de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la sede de la Diroa Esenate, en donde permanece detenido el expresidente Pedro Castillo, al parecer generó una incomodidad para el abogado y expremier Aníbal Torres. En los videos registrados dentro de este cuartel policial, se observa un alterado Aníbal Torres, intercambiando algunas palabras con la fiscal de la Nación, quien tomó la declaración de Pedro Castillo como parte de la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de rebelión. Previo a este intercambio de palabras, la fiscal de la Nación recibió al expresidente detenido en una de las oficinas de la Diroa Esenate. Fue a su salida en donde cruzó algunas palabras con el expremier y ahora abogado de Castillo. Patricia Benavides parece ser breve y tajante en su respuesta, en lo que da media vuelta y se retira de la sala. Fiel a su estilo, Aníbal Torres parece querer continuar con la discusión, pero la fiscal decide no escucharlo. Otro detalle en particular registrado en estos videos es la presencia de la expremier Betsy Chávez, quien también llegó a Diroes para visitar a Pedro Castillo. Chávez observa a la fiscal de la Nación, pero Patricia Benavides no cruza miradas con ella. La fiscal de la Nación llegó en compañía del fiscal adjunto supremo Marco Huamán y la fiscal Karina Quineche. Por otro lado, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmara que Pedro Castillo lo llamó para avisar que iba a la Embajada de México en Lima para solicitar asilo, llamó la atención la presencia del embajador mexicano en la sede de la Diroes. Él permaneció durante dos horas luego de visitar al detenido Pedro Castillo. Vamos a ver cómo sigue este proceso, porque en el caso específico del asilo, que efectivamente hubo la intención de Pedro Castillo antes de aparecer en Televisión Nacional y anunciar un golpe, la disolución del Congreso, ya había llamado a su entonces homólogo mexicano para esta petición. Quiere decir que lo tenía mapeado. Es más, cuando iba a ser trasladado directamente a la Embajada de México en nuestro país, ahí es donde lo intervienen. Hay que recordar esta información, porque es importante dentro del contexto.